¡Aquí se acuerda todo esto que te doy, no vale más que el dinero porque es ese amor Y cuando el fin estemos juntos, los dos, no importa qué dirán, dame la sociedad, aquí solo importa nuestro amor, le quiero Amor prohibido, no dudan por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo, el dinero importa en mí, en mi corazón Oh, oh, baby